El Senador Mario Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por cinco minutos para hablar en contra del dictamen. Gracias, Presidente. Con su venia. Lo que hace esta ley es convertir un derecho esencial, el derecho humano a la réplica, en súplica. Hay que recordar de dónde viene este derecho. ¿Por qué ocurre en 2007? Pues es como consecuencia de las elecciones de 2006. Que vimos un obsceno uso de los medios en una campaña negra para destruir la reputación de un candidato y que no pudiera ganar las elecciones. Fue claramente la intervención como brazo fraudulento de los intereses fácticos para evitar que ganara el candidato de la izquierda. Estamos hablando que como consecuencia de eso surge este derecho para que nunca más se pudiera permitir el aplastamiento o difamación sin límite por parte de la perversa complicidad entre ciertos grupos de interés, ciertos grupos políticos y los medios de comunicación. Desde 2006, los medios son un claro instrumento del fraude electoral. Esta reforma tendría como consecuencia, entonces, es limitar los abusos de los medios de comunicación contra los individuos, acotar su intervención interesada en favor de ciertos partidos políticos. Todos los días vemos cómo el poder, a través de los medios, construye o destruye reputaciones. El propósito final de esta ley debería ser la protección del derecho humano, del derecho esencial, el derecho de réplica, sobre el enorme poder de las televisoras, pero lo deja nulo, lo vuelve derecho de súplica. La nuestra no es una democracia real si existen agentes que pasan por encima de otros sin ninguna consecuencia. En México no hay derechos iguales para todos, prevalece la ley del más fuerte. Esta ley, por eso, es de crucial importancia para corregir los excesos de nuestra democracia, el ciudadano frente a los poderes fácticos. El gobierno usa los medios y los medios usan al gobierno. Tan solo en el 2014 se destinaron más de 7 mil millones de pesos por parte del Ejecutivo a los medios de comunicación. Pues con estos recursos, evidentemente, se genera una relación perversa con los medios para darle al poder la posibilidad de fabricar verdades e historias a conveniencia. ¿Tienen los ciudadanos con esta ley la posibilidad de defenderse contra el poder de 7 mil millones de pesos? No, ninguna posibilidad. Como se hizo en el caso de la ley de la consulta popular, para reglamentar el derecho a la consulta popular, nuevamente se plantea una ley que simula, una ley tramposa para evitar que se garantice este derecho constitucional. Vamos a ver por qué, quiero poner un ejemplo práctico, de por qué no va a funcionar. Es nada más dar publicidad para decir que se hace lo suficiente para decir que ya se legisló, aunque en el fondo se está neutralizando este derecho. Supongamos que, y creo que aquí el orador anterior lo dijo muy bien, prácticamente todos quienes participamos en la vida política hemos sido algunas veces sujetos de difamación. ¿Cuál es la lógica que argüllen los medios cuando uno reclama el derecho de réplica? Pues que ellos se guían por prácticas comerciales. Es decir, no te pueden dar el mismo espacio, ni en primera plana, ni en el mismo tiempo en prime time o en el programa de radio, porque ellos ya tienen ocupados sus espacios, y ellos tienen criterios comerciales en la asignación de los mismos. ¿Van a cumplir la ley los medios? Pues depende de las sanciones. ¿Cuánto es la sanción más grave que establece esta ley? Entre 35 mil pesos y 350 mil pesos. ¿Cuánto cuesta un cuarto de plana en un periódico de circulación nacional? ¿Cuánto costaría una llamada en un periódico como El Universal, como Reforma, como Excelsior, para atender un derecho de réplica? ¿Qué van a hacer los medios? Pues proteger sus intereses. Prefieren pagar la multa porque tienen mucha más rentabilidad vendiendo sus espacios. ¿Cuál es la peor de las sanciones? 350 mil. ¿Cuánto costarán 15 segundos en el espacio de López Obriga? Millones. Más de un millón de pesos. ¿Van a decidir los medios darle ese tiempo a un ciudadano que reclama su derecho de réplica? Por supuesto que no. Si evitar ese tiempo les cuesta 350 mil pesos. Atendiendo una lógica comercial no lo van a hacer. Es decir, esta ley en sentido práctico no va a garantizar eficazmente este derecho. Esta ley debería desincentivar al que calumnia, no al calumniado. Se ignora por completo la oportunidad de la información. Si decide uno irse a juicio a litigar, pues tal vez la réplica aparezca varios meses después, una vez que el daño ya ha sido hecho y puede ser irreversible en la reputación. Me parece que en la práctica es una ley que no garantiza el derecho. El propósito de esta ley debería ser la protección del derecho humano, el derecho de réplica sobre el enorme poder de las televisoras. También está muy lejos de convertirse en un modelo de protección de derechos humanos a cargo del Estado. Por el contrario, mantiene la alianza maligna entre medios y poder público. El Estado mexicano también claudica en su papel de prevenir, proteger, garantizar y reparar los derechos humanos de quienes se ven afectados en su dignidad y honor por el poder de las televisoras en su complicidad con el gobierno. Una burla porque la ley que traiciona el espíritu de la Constitución es, por definición, una ley que se pone del lado del poder y abandona la protección de los derechos humanos. Es cuanto, presidente.